Tomar ramos en UDP es rápido y fácil. Inicia sesión en portal.udp.cl con tu root sin puntos ni guión y con dígito verificador, seguido de arroba alumnos.udp.cl y tu clave. Una vez en Portal, selecciona la pestaña Estudiantes, Servicios y luego Inscripción de Asignaturas. Te aparecerá una ventana emergente. Presiona Cerrar para continuar. Podrás ver tu identificación de usuario, la o las carreras a las que perteneces y tu periodo académico. Presiona Continuar y verás la pestaña Mis Asignaturas. En la solapa Asignaturas del plan, encontrarás los cursos obligatorios de tu malla. A continuación, se enlistarán los cursos optativos, seguidos de las asignaturas de formación general y deportivas, finalizando con cursos de otras carreras. Para inscribir un ramo, selecciona el que sea de tu interés, marcando el casillero correspondiente. Presiona Seleccionar Sección y en la ventana emergente, marca la que desees, revisando la columna disponible. Si el ícono es verde, significa que tienes vacantes. Si en cambio es rojo, no cuenta con vacantes. Confirma la sección elegida presionando Grabar. El curso se completará con dicha información. Para concretar la inscripción, selecciona nuevamente el curso que ya tiene registrada la sección. Presiona Inscribir ramo y luego Inscripción seleccionada. Confirma tu decisión presionando Inscribir. Se desplegará un mensaje de confirmación en la parte inferior de la aplicación. Repite esta acción para cada una de las asignaturas que deseas cursar en el semestre. Puedes verificar tu carga académica en la pestaña Mis asignaturas, donde también podrás anular ramos, seleccionando la fila del curso a eliminar y presionando Anular inscripción. Valida la acción dando clic en Confirmar anulación en la ventana emergente. Se desplegará un mensaje de confirmación en la parte inferior de la aplicación. En esta misma pestaña podrás modificar la sección. Selecciona la fila del curso cuya sección quieres cambiar y presiona Modificar sección. En la ventana emergente marca la opción por la cual deseas reemplazar la actual. Luego, haz clic en Verificar y revisar. Confirma la acción de la ventana posterior presionando Intercambiar. Se desplegará un mensaje de confirmación en la parte inferior de la aplicación. Si necesitas apoyo con el proceso o con tu clave de ingreso a Portal, comunícate con Mesa de Ayuda. Para más información, estudiantes.udp.cl Universidad Diego Portales, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.